El Centro Nacional de Biopreparados Biocen, empresa de alta tecnología, adquiere potencia solar fotovoltaica para obtener producciones en armonía con el medio ambiente y el propósito de cambiar la matriz energética en el país. Como parte de la estrategia para el desarrollo de las fuentes renovables de energía en Cuba, está en fase final la instalación de dos módulos de paneles solares en el Centro Nacional de Biopreparados Biocen para el cambio de su matriz energética. El proyecto cuenta con tres etapas, donde está previsto el montaje de nueve módulos de 300 paneles cada uno, con un tiempo estimado para su culminación de tres años. En general queremos montar 2.700 paneles. Esta azotea ya cubre dos módulos, son 600 paneles en total y tenemos previsto montar 300 paneles más, con un ritmo de 900 paneles anuales. Lo que nos falta es terminar la parte contractual con la empresa de la UNED, terminar la parte de certificaciones de las protecciones de sobretensiones que llegan a los paneles con la empresa de protección contra incendios, la APSI. La empresa cubana Copextel es la principal proveedora de los módulos de paneles solares, cuya instalación representa un ahorro energético significativo para el Biocen. En este momento los paneles que tenemos montados listos para empezar a trabajar son 600 paneles que representan un 15% más o menos de la demanda del pico diurno. Y cuando esté todo el parque, que son nueve parques que vamos a montar en la empresa, van a representar cerca del 20% igual del pico diurno que es en el momento que mayor energía le van a aportar al centro. La instalación de los nueve módulos de paneles solares representaría además un ahorro de 5 millones de pesos anuales para la empresa de alta tecnología Biocen. Yaremi Madero, Canal Cubano de Noticias.